Bueno, Julián, Quiroz, Luis Balcarce, bienvenidos. Buenos días. Vámonos a crecer primero, Rosana. Sí, porque llega el verano, queremos perder peso, y no solamente eso. Oye, es que a lo mejor tenemos una molestia que no sabemos a qué se debe desde hace años, y es a lo mejor por la alimentación que estamos haciendo. Y sobre todo, a mí lo que más me choca es que uno desarrolla, claro, como vivimos tantos años, vas desarrollando intolerancias que no tenías. Y dices, no, pero a mí siempre me han gustado las lentejas. Pues hijo, resulta que desde hace 10 años te sientan fatal. Oye, y te quitas el alimento que te dicen que te tienes que quitar, y es que lo notas desde el primer día. Te presentan ese informe que es casi como una tesina, de lo que puedes, lo que tienes que evitar, lo que puedes comer, lo que tu cuerpo necesita, y aparte te lo explican, y te hacen un seguimiento personalizado, por supuesto. Clínicas CREZ tienen clínicas en Valencia, Zaragoza, y Palma de Mallorca, también en Madrid, y un teléfono donde pueden pedir su cita, 91-445-0004. Bueno, vamos a ver si no tenemos algún pillarejo metido, y está la línea con Santi González, en perfecto estado. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Perfectamente. Juan Carce y Julián Quirós, no me canso y más de los días. Bueno, a ver, ya ha hecho, ya ha dado un síntoma de fragilidad esa línea. Yo creo que está pillarejada. No me extrañaría. No, no, es que claro, como el otro día cuenta Villarejo, dice, pero si en la sauna del suegro de Pedro Sánchez se grababa, como se grababa, grababa él, si lo sabrá él, si se grababa. ¿Y esos archivos dónde están? Que con autorización del dueño. Bueno, claro, por supuesto. Las empresas te dicen, hay que hacer, ¿eh? Sí, hay que hacer, pues se grababa, al parecer. Se grababa, hay noticias. Mira, el otro día veía lo último del BOBA, el Banco Turco, y era una cosa asombrosa. Ahora resulta, sí, es turco, es que mandan los turcos. Es el único, o sea, empieza la reconquista para que al final el Banco Bilbao, Vizcaya, acaba siendo un barco turco. Bueno, pues ahora resulta que nadie conocía Villarejo, que eso fue FG, que se ve que un día, enchantada, allá por Galicia, pues estaba Villarejo, y entonces le dijo Paco González, oye, ¿por qué no espías a todo el mundo? Y nadie del banco sabía nada. Y dice, hombre, no los traten como imbéciles. Esto parece ya las cortes. Pero bueno, ayer tuvimos, ¿qué día tuvimos ayer? Y luego, ¿qué tarde nos dio Argelia, Santi? Extraordinario. La noticia del día saltaba a media tarde. Argelia suspende el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España, por el giro injustificable, explicaron, de la posición española en la cuestión del Sáhara occidental. Estaba cantado. Pedro Sánchez Pérez había explicado la víspera, es posible tener buenas relaciones con Argelia y con Marruecos, porque ambos son socios estratégicos para España. Esto es así, sin duda. Lo que pasa es que Argelia tiene una manera extraña de ratificar. Pero, ¿qué más da? A él ya le ratifica Álvarez. El ministro de Asuntos Exteriores había explicado, el gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías al máximo nivel, por lo que nada indica que vaya a ser de otra manera. Pero lo mejor es que después de conocida la ruptura, él, Álvarez, coge y agarra y va y dice que el gobierno español confirma su compromiso con el texto del Tratado de Amistad, buena vecindad y cooperación con Argelia. Pedro Otamendi comentaba atónito en Twitter lo de Álvarez. Parece José Mota, pero no lo es. Es la vieja del visillo, la vieja del visillo, que yo creo que es Rabat, está en el visillo, lo ha visto, ha visto algo de Pedro Sánchez Pérez, sabe algo, la vieja sabe algo, y el otro sabe que sabe, sabe que sabe, pero no sabe exactamente que sabe y que no habrá hecho en su vida semejante mastuerzo. Que habría en ese teléfono, en esos gigas que se llevaron. Exactamente. Bien, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha salido por fin del anonimato. Le ha costado casi un año, pero por fin lo hizo. Esta semana ha hecho volar un Falcon vacío desde Torrejón a Luxemburgo para recogerla tras asistir a un Consejo de Ministros de la Unión Europea. ¿Y de qué hablaron en ese Consejo de Ministros? Pues fue para hacer frente a los retos del cambio climático en el transporte. Extraordinario. Bueno, el Parlamento Europeo, paraíso de los jubilados, porque cobran doble que unas pensiones brutales, etcétera, aprobó hace dos días un acuerdo por el cual los europeos no podemos volar sin pagar barbaridades. Por supuesto, los chinos pueden seguir volando, los americanos volarán, los brasileños no dejarán de volar, en África vuelan. Pero nosotros vamos a pagar el doble porque contaminamos el aire que contaminan los chinos. Exacto. Oye, de verdad, el nivel de corrupción a que está llegando con la cosa econecia esta, es un nivel ya, es intolerable. Pero además, como dices, es que es necio hacer algo, pagar por algo y tener un sobrecoste sobre algo que no tiene ningún impacto para arreglar nada, salvo que en el fondo acabas generando nuevos negocios. Esa es la cuestión. Detrás de la ideología hegemónica, detrás de una ideología hegemónica, acabas construyendo nuevos negocios, nuevos sectores que viven de la transición, de tal, y como estás obligado tributariamente a contribuir con eso, o legislativamente, pues estamos atrapados, digamos, en gente que está haciendo mucho dinero con estos asuntos. Pero muchísimo dinero. Ellos seguirán viajando en aviones privados. Ellos van a seguir, o sea, tú veías la fila de coches que estaban llegando a Davos para saludar a su excelencia Xi Jinping, porque ahí se le presenta como su excelencia a Xi Jinping. Es que es el amo. Pero si yo recuerdo, parecía realmente gran hermano la primera película que se hizo, cuando aparece el mamarracho este que tiene ahí, el esclavo, Babel Gates vendiendo hamburguesas de césped, y todos prácticamente se arrodillaron cuando Xi Jinping, que acababa de matar a un millón de ugures, porque bueno, así para no perder el pulso, pues acababa de matar, o sea, de meter en un campo de concentración a casi 60 millones, y de matar a un millón, y aparece diciendo, hacéis muy bien, parecía, es un confucio de opereta, hacéis muy bien en buscar la armonía con la naturaleza. No hay que... Claro, y el tío acaba de inaugurar seis gigantescas centrales de carbón. Y encima les miente y les dice, tranquilos que en el 2060 nosotros vamos a emitir cero. Nosotros vamos a emitir cero. Pero ustedes... Ustedes ya. Ustedes ya. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto se financia? Es más, y ya les avisaron y les dijeron, como esto de ahorrar económicamente nos viene muy mal, creo que lo del 2060 va a tener que esperar. Sí, sí. Bueno, vamos, tenemos noticias, esto es fantástico, de Begoña Gómez. Pues sí, es la prueba viviente de la regeneración en la Moncloa. La hija de Sabiniano, Begoña Gómez, rompió con el Africa Center en febrero. ¿Te acuerdas? O sea, aquel empleo que venía del que no podíamos conocer ni los horarios, ni el suelo, ni nada. Es más, no lo hemos podido conocer. Es más, se va del Instituto de Empresa, aunque en realidad todos en Madrid sabemos el edificio de seis plantas que aspiraba el Instituto de Empresa, legítimamente además, aspiraba a que fuera una de sus sedes para, porque lo hace muy bien como escuela de negocios y tal y cual. Por supuesto, no les han dado el edificio, han estado haciendo el ridículo con esta, que el día en que llega a explicar sus planes, una tía que no tiene ni título universitario, y sin embargo dirige doctorados y cosas así. Sí, se la rifan. Maravillosa. Protocolo, creo. Maravillosa. ¿Arabón, protocolo, puede ser algo así? No, no, eso ya sería una carrera. No, nada, no tiene nada. Bueno, y entonces, cuando él dice, bueno, y entonces, ¿dónde piensa ponerla, dónde piensa vivir? Yo en Kenia. En Kenia. En Kenia. Dicen los de tu empresa. En Kenia. Pero, hombre, en Kenia, en Kenia hay safaris, en Kilimanjaro, pero vamos allí, actividad económica, empresa, lo nuestro, que es dar cursos de empresa, de gestión y tal. Hombre, Nigeria, por ejemplo, tiene 110 millones de habitantes. Nigeria, pero Kenia, Kenia. Hombre, como está ahí en medio, ¿no? Eso es maravilloso. Y dice, bueno, yo ahora me voy a vivir a Soria, porque como quiero desarrollar, lo mejor es, dice, hombre, Soria es muy bonita, ¿verdad? Para pasear, pero la actividad industrial de punta no está muy avanzada. A Kenia. En Kenia se falta. A Kenia, porque había leído las nieves de Kilimanjaro. No sabía nada de África. Nada, nada. Pero nada, ni remotamente, y no sabemos que, pero lo cierto es que tiene mucho interés en todo aquel continente y por ahí está haciendo cosas. No sabemos si es relacionado o no relacionado con el futuro de su marido, pero... No, pero con el presente de Moratinos y de Bono en la zona más sur de África, ten por seguro que llegará. Sí. Bueno, no sé, golos y neis, que todavía no hemos contado el qué, y el caso es que Begoña Gómez rompió con el África Center, con su empresa, en febrero, pero ha seguido usando el nombre de la empresa para captar otros negocios. Claro. Que va al tío de Nigeria, le dan una tarjeta que pone Begoña y dice, anda ahí, fuera. Pues ellas lo ponen en casa. Y en cambio dice, bueno, Instituto de Empresa, ah, he oído tal. Claro. Sí. Bueno, Arsénico escribía en Twitter, a partir de hoy queda prohibido tener sexo a cambio de dinero. Y a continuación, cuatro fotos, la de Pablo Iglesias y la de tres de sus parteners, Dina Busselham, Tania Sánchez e Irene Montero. Parece que lleva algo de intención, pero a mi modo de ver algo torcida. En ninguna parte se dice que no se pueda tener sexo a cambio de un periódico digital o de un cargo político. Claro, el pago en especie no se ha contemplado. Claro. En especie o en nómina. Exacto. Claro, claro, fíjate. Pues Mar Díaz escribía, tu cuerpo es tuyo, pero solo para abortar a partir de los 16 años. Con 18, tu cuerpo ya no es tuyo porque te prohíben tener sexo libremente a cambio de dinero. Eso sí, hasta los 21 años te pueden aplicar la ley del menor si cometes un delito. Y efectivamente el artículo 69 del Código Penal dice que al mayor de 18 años y menor de 21 que cometa un hecho delictivo podrán aplicárselo en las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga. Bueno, Juan Marín está en esta campaña bueno, dando las boqueadas pero con un estilo o sea, extraordinario. Yo pensé que ayer cuando aparece viste que aparece Moreno Bonilla con una vaca digo, ¿a qué es Juan Marín? ¿a qué es Juan Marín de vaca? Porque este tío ya ha hecho de todo ha salido de náufrago ha salido con el equipo de voleibol o sea, salió de Capitán Trueno haciendo el trabajo de Bonilla para que no tuviera que mancharse peleándose con todo. Se me quedó vestido en una piscina. Sí, sí, sí y salió Bueno, pues él había dicho de víspera el único que puede parar a Vox soy yo. Hoy, desde la altura de sus expectativas cero un escaños promete si está en mi mano Vox no gobernará. Bertoneo Diversión hacía un repaso de promesas Pablo Iglesias jamás se iría de Barallecas Ada Colau no cobraría más de tres salarios mínimos Mónica Oltra dividiría si sigue imputada Echeminga si fuese condenado y Alberto Rodríguez volvería a su puesto de obrero industrial Pues así es El rasta será obrero ha sido obrero alguna vez Oye, mira ya por lo menos un respeto aunque sea El rasta ha prometido Ah, es que no entonces eso no vale No, si es liberado no vale El salto desde obrero a liberado sindical debió ser rápido No, no, eso no Él prometió volver a su a lo que era a oficio y tal y a los dos meses ya estaba pidiendo por favor que le devuelvan el escaño Que hay rumores de que el constitucional que lo publicamos en lo que hay diario le va a devolver el escaño Lo publicamos en lo que hay diario que hay un borrador de sentencia donde lo tiene lo tiene muy a favor Además lo mejor es el argumento un poco excesivo Sí, desmesurado Eso eso legalmente ¿Cómo que desmesurado o excesivo? O se ajusta O es legal o no es legal Bueno, pues no señor Eso sería un escándalo verdadero Es verdad que hace un tiempo que yo no creí que eso pudiera ser posible de hecho había gente del constitucional que se echaba las manos a la cabeza ante esa posibilidad pero lo cierto es que efectivamente empieza a concretarse Corre el rumor de que todavía nos pueden humillar más Yo recuerdo a la bancada socialista de pie aplaudiéndole una vez que volvió a la... Y Prevarichel prevaricando hasta que Marchena hasta que Marchena mandó un oficio como se decía antes que decía las sentencias se cumplen no se comentan Oye, Prevarichel lo entendió directamente y dice a ver si voy a acabar yo como Carmen Forcadel que cuando la detenían decía que soy abuela que soy abuela Bueno, pues decías Federico lo de Alberto Rodríguez como obrero a mí esto me ha recordado a una cosa que contaba Carandel de Tierno Galván que era que en esos mítines siempre aparecía un obrero vestido de bufo y diciendo Tierno tú trabajas por la clase obrera y entonces que los asistentes a los mítines de Tierno siempre se preguntan Oye ha llegado ya el obrero Bueno, sabes que mi madre que en paz descanse pues era claro veía profesor maestra hija de maestro y tal le tenía simpatía y entonces lo vio con tres obreros y el mapa perdón el cartel electoral de Tierno aparecía con dos o tres obreros y se ves además siendo tan educado aparece con esos obreros tan limpios eran los de la imprenta del cartel no conocía a otros le tuvieron que buscar cuando se enteró mi madre dice no lo vuelvo a votar digo mamá por favor que es un jeta se lo tuvieron que buscar pero estaban allí y dice bueno es que nos faltan unos obreros y dice pues mire aquí que le pongan el guardapolvos nuevo y era el mismo del cartel el cartel vota PSP sí señor pues oye eso es habilidad para el casquín hombre un genio bueno Guzmanear daba cuenta también en Twitter de que ya se están inventando amenazas como las de las elecciones en Madrid todo muy previsible no cambian el guión y retuiteaba un mensaje de Teresa Rodríguez la lumbrera que llamaba terrorismo machista a la violencia de género había una foto con dos balas y el texto explicaba esta mañana la sede de Adelante Andalucía ha recibido esto en un sobre a mi nombre que decía vamos por ti feminazi tanto yo como mi familia estamos a salvo eso pasa cuando se le da la voz a la extrema derecha eso lo ha hecho Marlaska las seis de Marlaska le han mandado dos a esta claro de las balas que les lograron claro o de la navajita platea también exactamente que era de ador la navajita y ampliaron la foto y se fueron a lugar a imprimir bien grande y a color pues si el Huffington Post reproducía una declaración de Inmaculada Colau a mi no me hace ninguna gracia ir tranquilamente por la calle y que venga un machirulo a sexualizarme con una grasería pues mira chica lo mismo le pasa a Cristina Almeida y fíjate que va avisando veces o sea que ya lo sabéis machirulos no las sexualicéis quien os manda pero como se puede sexualizar a alguien que pasa la vida presumiendo de su sexo eso es verdad claro esa presumida de sexual hombre yo entiendo que un ornitorrinco diga no me sexualicéis no soy humano soy ornitorrinco bueno pero ella pero hombre si se fue a salvame que no hay quien lo salve a esa organización delictiva organización criminal segunda la policía a decir que una vez se había acostado con una tía de Italia entonces entonces ella va contando intimidades pero un machirulo no se ve que la vedette de Badalona no se considera machirulo sino machirula o sea pero 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 que gente señor si si bueno edatv hacía el siguiente titular Juanma Moreno hizo con espadas un pacto de no agresión en el debate para no hablar de los ERE ni de Gürtel bueno esto es lo que hay el ministerio de igualdad ha encargado un estudio sobre la violencia institucional contra las madres de nuevo Irene Montero pondrá en el disparadero a los supuestos agresores de las madres que trabajan de las madres protectoras se entiende por antonomasia que trabajan en las administraciones públicas se refiere a magistrados fiscales agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado etcétera que ponen en cuarentena la versión de las progenitoras que arrebatan sus hijos a sus padres y Antonio Montero Antonio Portero perdón por fin exponía una objeción a la tanqueta de Riva de Sella bueno señora Lastra en una democracia como la nuestra los socialistas se gastan el dinero de formación de los parados en putas prohibir la prostitución es una forma quizá extrema de acabar con esto no sería más fácil hablar con sus compañeros de partido lo que le dijo Sara Jiménez era la diputada de Ciudadanos le llaman la tanqueta de Riva de Sella está bien un poco Riva de Sella me parece demasiado noble pero bueno bien vale aceptemos lo de tanqueta pero va y le dice le dice ustedes los de Ciudadanos ya se sabe aceptan la prostitución siempre que sea con las hijas de otros y le contesta dígaselo a sus compañeros que son los que se acuestan con las hijas de otros con las hijas de otros de Andalucía oye no contestó la tanqueta quedó muda en fin pues muchas gracias Santi pues hasta mañana que sería otro día bueno tengo un dolor de cabeza con lo de Argelia si Ibudol que es de nuestros amigos de Kern Pharma al dolor de cabeza ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa Ibudol al dolor ni agua medicamento sin receta adultos y niños a partir de 12 años también disponible en comprimidos tenía que ser de Kern Pharma lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno como estamos a favor del desperdicio siempre que sea alimenticio nos acaban de mandar de la chocolatería a África bueno y de Gilaber que es una frutería absolutamente maravillosa un homenaje al consumo estamos a favor del consumo de churros de dulces de fruta absolutamente de todo y el que quiera vivir como el Lama Osel que también por cierto dejó el budismo ¿te acuerdas de aquel niño Lama? pues no ahora creo que se atiza unos huevos fritos en aquellas ventas a las afueras de Granada con pimientos verdes que tiembla el misterio el Buda y pues nada invitamos al ministro Garzón a que venga aquí no a ese nada a los comunistas nada además unos churros unas porras como tienen que ser inmensas ¿no? bueno hoy en la prensa Federico se habla mucho de la campaña Gisbert de la campaña Gisbert de la campaña en Andalucía aparte de la vaca del encuentro con la vaca del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla la vaca Fadi habla con ella como si tuvieran intimidad sí hoy tenemos entrevista que Fadi dice es que Fadi hoy tenemos entrevista con Marín en el diario El Mundo donde reitera que él no va a dar su voto a Vox si llega el caso pero hay dos aspectos que me interesan el primero de ellos el comentario que firma Alberto García Reyes en las páginas de ABC dice que la actuación de Olona en el debate fue desconcertante que la vio sobreactuada y artificial y hay un artículo de opinión en el país Vox y la afinidad de género en campaña en donde bueno dicen que la estrategia de Olona no es ni más ni menos que una fotocopia de la que están siguiendo algunos partidos de la extrema derecha en Europa para ampliar su base electoral y que Vox niega la existencia de la violencia de género una de las lacras sociales más lamentables en fin bueno el rollo patatero bueno es que no hay violencia de género es que es mentira conviene recordarlo igual que el cambio climático es mentira es que es que ante eso no hay término medio hay un poco no es mentira y el dogma este es mentira muy interesante también el artículo hoy de David Jiménez Torres en las páginas del diario El Mundo cuestionándose por qué siempre decimos o nos fijamos en los países que tenemos cerca no en concreto ni en Marruecos ni en Argelia por ejemplo sino en Dinamarca en Francia en Inglaterra dice Marruecos que está bueno realmente está a cero kilómetros y Finlandia está a 2.400 y es nuestro anhelando lo que se hace allí pone el ejemplo ahora del Reino Unido como el partido conservador pues ha de alguna manera empujado la presidencia de Boris Johnson efectivamente el jubileo y por qué no lo hemos hecho nosotros ya si tanto nos gusta lo que sucede en esos países es la pregunta que él se hace pero yo es que yo creo que es mentira no es verdad que nos guste lo que nos gusta es meternos con España tú crees que admitiríamos que un rey de España estuviera con una cabeza pero era muy curioso ver que se derretían incluso las cadenas más críticas con la monarquía se derretían cuando veían las imágenes del jubileo los elogios que le hacían a Isabel decían qué monarquía más ejemplar cómo nos gusta y acto seguido iban y aparecía Juan Carlos aparecía a la nuestra ni agua a esa ni agua pero a la de oye si viene con un poquito de música de Rod Stewart o de Queen ya parece que les encanta no pero hay que decir además que la última que ha emprendido que llaman Hacienda bueno o sea Antonio contra Juan Carlos porque por los regalos de cacerías dice pero vamos a ver cómo que eso es un pago o sea pero en qué cabeza cabe más que en la cabeza de Antonio cómo va a ser un pago o sea que tú invitas a tu abuelo a una a lo que sea una cacería un cumpleaños no está para cazar ni cosa está para que lo cacen más bien alguna rubia despendorada pero bueno no está ni para eso y le mandas el billete y eso es un pago y si invita a alguien a la ópera también eso es un pago o sea que todo es un pago pero bueno es que en Hacienda han perdido bueno el decoro hace tiempo la emprendieron con los futbolistas siguen la campaña contra Xavi Alonso va la cuarta denuncia consecutiva porque ha perdido tres a Hacienda y siguen empeñados en hacer un escarmiento y ahora la emprenden contra Juan Carlos pero vamos a ver un organismo que es incapaz de que se pague el IVA de conseguir que no haya un 25% de economía sumergida en este país que el IVA se espanta y no se paga por ningún lado y que se dedica efectivamente a ver si uno ha recibido una invitación oye puede ser una invitación a comer o a la ópera o a lo que sea o a ir al festival de Benicassim por supuesto pero del Falcon y de los amigotes no hablan además cuando no era ni cargo público ni tenía ninguna representación era una persona absolutamente privada con una vida como un cualquiera como diría que esa es la cuestión mira que yo no he sido nunca defensor de Campechano en sus últimos años pero bueno esto es tan clamorosamente injusto dice es que ya no tenía inmunidad pues por eso era un particular si un particular le invitas a un cumpleaños a una cacería o a tocarse las narices viendo un tomillo a ver si yo no puedo invitar a Campechano a mi pueblo y le mando el billete de no del ave no porque no hay a mi pueblo pues en fin de un coche o de un autobús para que lo lleven y vea la virgen del tremedal a ver si se cura y yo no puedo invitar a ese señor que ya no es rey ni es nada no hay por dónde pillarlo pero vamos a ver como que eso es un pago como va a ser un pago bueno habrá que ver como acaba es verdad que el pasado de Campechano como dices desde el punto de vista tributario deja mucho que ser pero habrá que ver como acaba habrá que ver como acaba más tiene que ver el pasado de Hacienda del terror fiscal ahora lo que tú dices de los futbolistas ahí tienes toda la razón y de hecho a ver lo que le hicieron la persecución que le hicieron a Ronaldo la persecución que le hicieron a Messi la Chave Alonso que está luchando como un jabato bueno y ha hecho muy bien y a ver quién viene o sea porque lo que han conseguido al final es que la grande figura del fútbol no van a querer venir ¿quién va a querer venir a jugar aquí? pero de esto tienen bastante la culpa los medios hay un sindicato Podemita en Hacienda que se llama Gesta Gesto o como se llame y entonces filtra cosas muy llamativas y enseguida el famoso periodismo de investigación que consiste en que me acaban de filtrar esto he investigado esta mañana he investigado lo que tenía y tenía allí el papel bien y va y lo publican y crean un régimen de terror fiscal son los medios son los medios de comunicación en esto como igual que en el clima climático pero vamos a ver si tú creas una sección que se llama cambio climático todos los días habrá que llenarla estamos igual el otro día salía la foto de López Rodó yendo en bicicleta a la cumbre primera cumbre del clima que se celebró hace 50 o 60 años decían lo mismo que ahora el mundo publicó por citar el periódico de papel donde escribo yo el informe de hace 20 años publicado en el mundo era idéntico al que se publicó este el mundo camina hacia su extinción en 10 años no queda mar no queda costa todo se ha sumergido el mismo informe lo publican y siguen publicando lo mismo recordad que hace 30 años además había una variante ahí que era que el petróleo se acababa que era otra forma de cambio o el frío de cambio energético que no había petróleo y vamos al frío y la capa de ozono luego después como no le salió bien y vamos al calor y vamos viendo a ver la que nos viene a veces son 8 años para la catástrofe para salvar el mundo siempre son 10 siempre son entre 8 y 10 porque esto lo fija además aquel idiota que fue Al Gore vicepresidente de Estados Unidos que demuestra que puede ser cualquiera que le tenían que enseñar cómo besar a su señora porque no sabía besarla en público el necio este tío tenía la mina más contaminante de Minnesota tenía un avión privado que iba que mataba a los pájaros que se acercaban y tal y este es la que le dieron el Oscar le dieron el Oscar a ese majadero porque era progre porque fue el primer oligarca que se agarró exactamente no porque ese no salió de presidente y entonces para para trincar buen dinerito dijo me voy a dedicar al tema del cambio climático hubo una conferencia y aquí en Canarias fue en Canarias en Canarias o en Granada no sé pero le pagaron como 400 mil dólares una barbaridad dice pero vamos a ver este necio Robocop como le llamaban Robogor porque era era un robot tú lo veías y dice bueno hasta el cambio ya le llegó es de metal bueno pero todo mentiras yo he pasado como soy de zona fría he pasado por la época en que la glaciación llegaba una nueva glaciación luego venía el desierto volvió la glaciación ha vuelto el desierto el agujero nos íbamos a abrazar todos después ya no hay se ha restaurado porque el ozono al parecer tiene su o sea el planeta lleva viviendo millones de años bueno pues seguirá viviendo esté o no esté la especie humana que con lo tonta que es seguro que desaparece pues seguirá viviendo y el planeta seguirá teniendo volcanes y cambios de tiempo según sea la curva con respecto al sol pero como ha sido siempre sí sí vamos hay que recordar que hay especies enteras que desaparecieron simplemente por los cambios del planeta cuando no había fábricas en el mundo yo no he hecho en falta los velociraptors sinceramente bueno y luego hay empresas Federico que contribuyen a que el planeta mejore y el día a día y una de ellas por ejemplo es Caledonian gracias a la inversión que se hace y a la investigación que se hace en la aplicación lógicamente de la ingeniería aplicada a esos domicilios que están construyendo por ejemplo en Javier Ferrero en la calle Javier Ferrero en Madrid Caledonian.es invierte en esa investigación y la aplica por ejemplo la geotermia la aerotermia todo tipo de situaciones que pueden contribuir a un ahorro energético por ejemplo que las ventanas sean de la mayor calidad y los cerramientos sean extraordinarios la contaminación ambiental la contaminación acústica que tanto preocupa a la directora de la feria del libro en fin todo este tipo de cuestiones se evitan cuando tú haces esa inversión la contaminación acústica ha evitado que en la feria del libro la gente sepa en qué caseta efectivamente así como de paso bueno son todos influencers y se comunican por el móvil no lo necesitan no hay tan megafonía bueno en caledonian.es Federico tienen todos los detalles de esta promoción y a quien le mandamos hoy con la CEL mira me ha gustado esta mañana Carrizosa bueno si hombre Carlos Carrizosa tiene intervenciones muy buenas porque la ley de desconexión que comienza el nuevo proceso separatista se votó ayer y además lo hizo el partido social con el PSC esa es la clave el canalla el canallilla bueno pues para Carlos Carrizosa que seguro que le viene estupendamente pues si le viene bien muy buenos días Federico hoy vuelvo con los temidos y desagradables radicales libres que son los culpables de esas arruguitas que tampoco nos gustan del descolgamiento de los tejidos o el pelo quebradizo la pregunta que tenemos que hacerlos es ¿podemos combatirlos? y la respuesta es sí y lo sabemos porque conocemos bien a Mundo Natural y es que la forma más efectiva de paralizar los temidos radicales libres es con la Celantios es el suplemento más potente del mercado y su secreto que aquí conocemos bien está en sus pérdidos bioactivos de colágeno antioxidantes como resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento el resultado eficiencia contra el estrés oxidativo dejando cao a los radicales libres y vaya que si lo notamos así que pregunten a su dietista y farmacéutico por colácerantios de Mundo Natural pueden también llamar al número de teléfono 91446000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Bueno Daniel vamos a recordar Telefónica Sí vengo a hablar de IOT el internet de las cosas es un tema desde luego que está de máxima actualidad y por eso invitamos a nuestros oyentes a que el próximo martes a las 11 y 20 aquí en Es la mañana escuchen esa entrevista que vamos a tener con Juan José González Menaya él es gerente de conectividad IOT en Telefónica Tech hablaremos pues mira de muchísimos asuntos de ejemplos de uso y aplicaciones de IOT de la conectividad 5G clave desde luego para su adopción de la convergencia de IOT y Big Data así como de los enormes beneficios para nuestras vidas y negocios IOT y 5G recuerdo el martes de la próxima semana a las 11 y 20 con Telefónica Tech aquí en Es la mañana de Federico Así me voy a enterar de qué es eso Eso es Es que cada día hay que enterarse de algo lo que no falla nunca es que a las 10 abre el Corte Inglés o sea el planeta dicen que el planeta yo lo veo como siempre pero oye el Corte Inglés dentro de nada dentro de 36 minutos abrirá o no Naya Sí, sí Federico y llega la venta privada del Corte Inglés exclusiva para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés con descuentos en más de mil marcas de moda de mujer hombre infantil lencería baño accesorios zapatería Hoy es 40 de mayo y ahora que viene el veranito hay que quitarse el sallo y esto no me viene Esto es y además si queremos viajar pues por ejemplo una cámara nueva unos cascos un smartphone o si te quieres quedar en casa y quieres renovar por ejemplo los electrodomésticos o descansar y que un iRobot aspire por ti por ejemplo y así te tomas un merecido descanso pues todo esto 15% en tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos como AEG iRobot balaibos samsung sony jbl hp asus nikon vamos un montón de marcas y esto es hasta el 12 de junio la venta privada exclusiva para clientes con la tarjeta de compra del corte inglés en la tienda en la web y la aplicación y la tarjeta está emitida por la financiera del corte inglés y sujeta a aprobación que pueden consultar las condiciones en el corte inglés punto es bueno pues hacemos una pausita y por donde vamos a ir rosana que tema te llama la atención bueno pues es verdad que aparte de lo de argelia se sigue comentando y hablando mucho de esa prohibición de la prostitución bueno abolición le llaman abolición hoy hay un editorial bueno y que viene a reproducir algo que un oyente ayer que nos escribía y nos llamaba desde francia recuerdas nos comentaba nos explicaba los efectos que la ilegalización ha tenido en francia ha pasado a la clandestinidad la prostitución en los pisos y todo lo que está conllevando la inseguridad la trata el aumento de la criminalidad de la indefensión de las mujeres la situación la cultura cinematográfica que tenemos con la ley seca y todo el cine que se ha hecho y no sabemos lo que pasaba y lo que generó con el alcohol pues imaginemos con algo lo curioso del asunto es que es la abolición pero no la prohibición porque no se puede prohibir pero luego ¿cómo vas a prohibir que una señora venda sus servicios sexuales no voy a decir hecheminga a alguien pero ¿por qué? o sea si uno quiere pagar y la otra quiere vender ¿por qué se los vas a prohibir? si es que no hay manera legal de justificarlo en la Unión Europea si es que no está prohibida en ningún sitio lo que puedes hacer es entorpecerla que es lo que pasó en Francia y quieren hacer aquí no la van a abolir no la van a prohibir la van a entorpecer y todos los problemas que conllevaría porque evidentemente si tú los clubes los cierras y esa prostitución se tienen que trasladar a pisos clandestinos de alguna forma imaginaos lo que puede ser esto en ciudades y en barrios incluso que tengas pisos arrendados precisamente para este tipo de cuestiones que el dueño de la casa desconozca lo que está sucediendo en esa casa que sea partícipe de ello en fin es que bueno pero además que es un follón absolutamente más delito y más dinero por cierto y más dinero para hacer ser ricos a mí lo que me fascina es que solamente hablan ellos es decir yo quiero escuchar también a las que quieren abolir yo quiero escuchar a las profesionales antes estaba hablando con Rosana a ver si tenemos gente de la asociación el otro día El Mundo publicó un debate entre una prostituta y una abolicionista que vamos la prostituta que se puede mejorar el aspecto de las cosas pero el discurso el discurso era impecable y hay un momento que le dice pero tú ¿quién te crees para decirme a mí lo que tengo que hacer? es que esa es la cuestión la posición de la abolicionista esta en ese reportaje realmente interesante esa conversación ella lo que quería es exterminarlas ¿cómo va a ser la protectora de las prostitutas y lo que hace un planteamiento intelectual de exterminio contra ellos que no tienen derecho a existir no ya hacer lo que son terrible es que esto es lo que retrata a estas hipócritas feministas es decir lo que quieren con la mujer es hacerla invisible finalmente es eliminar hacerla sierva suya exactamente porque las consideran menores de edad las consideran subnormales eternamente menores de edad de hecho la ley de violencia de género que el otro día cuando estaba Moreno Bonilla no quiere tocar la ley de violencia de género considera menores de edad permanente a las mujeres las hace subhumán quita la presunción de inocencia al varón pero a la mujer la convierte en eternamente inferior y a la prostituta le dicen yo te voy a decir lo que te conviene a ti yo te voy a decir lo que te conviene a ti lo que tienes que ser exactamente cómo tienes que pensar y lo que tienes que hacer y luego ascienden ya me dirás qué tipo de feminismo ascienden como ascienden bueno ellas cobrando y la prostitutad en la calle en la clandestinidad exacto bueno pues seguimos hay más asuntos pero ese va a dar que hablar pero muchísimo porque además se toca el meollo de cosas fundamentales bueno una pausa es la mañana es radio quitarse el ensayo y lo que quieran dentro de un orden estético por piedad hacia los que le rodean por piedad bueno en Madrid nos vamos ya a 33 grados en la capital de la jueza estarán 35 36 en Córdoba y Sevilla están en 39 más la humedad del noble Betis luego al adquirir y la mínima pues esto no es pelotón del pasmo ni de nada sea Burgos León Palencia Pamplona Teruel y Vitoria 11 grados Repsol te ha ofrecido el tiempo ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wailet o Solred sin límite de litros ni de importe con otras formas de pago el descuento será de 25 céntimos por litro incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol infórmate en Repsol.es Es la mañana es radio Bueno ¿Cómo está la bolsa después del tamparantán de ayer? Pues está en terreno negativo y cada medida que avanza la mañana pues se profundiza en esa caída empezó dejándose un 0,20% está ya cerca del 1% de caída 0,75% según nos muestran las pantallas de Infobolsa 8.775 puntos para el IBEX 35 que después de lo de ayer vive hoy con la vista puesta en Estados Unidos y en esa reunión de la Reserva Federal parece que va a anunciar el fin definitivo de la compra de deuda y además va a preparar a los mercados para una próxima importante subida de tipos de interés este verano y esto es lo que parece que están cotizando los mercados también tenemos que tener en cuenta que vamos a conocer mañana el dato de inflación en Estados Unidos y puede ser también un adelanto precisamente a que sea un dato no positivo precisamente oye ¿os habéis fijado que que mala ha desaparecido? mientras la momia vive que mala que no puede ser más mala y a la que odian todos a muerte creo que ha cambiado como cinco veces de equipo de comunicación es que la han pillado eso me recuerda a alguien aquí en España eso es verdad Calviño ¿no? sí Calviño ha cambiado cinco veces Marlaska eso también demuestra es que la han pillado muchas veces con una risa histérica riéndose de cosas en momentos donde no tenía que reírse y le ha perjudicado muchísimo y aparte del tema de la inmigración cuando Biden la envía ahí a la frontera y claro estos que criticaban a Trump porque metían a los inmigrantes en jaulas y tal pues mandó a Kamala a que les diga a los inmigrantes no vengan ni se les ocurra porque no le vamos a dejar entrar y eso le hizo restar muchos puntos pero sobre todo ese aspecto que tiene de niña porque habla encima y parece que es media tonta que es que es que está loca hay una cosa yo el día en que dice la afro decía el país siempre con su exactitud habitual desde que está bueno Pepa de directora es que no falla la afroamericana porque va a ser afroamericana si viene de la India ahora está en Cartagena de India porque sea negra no es africana primero es negra hindú que es otro tipo pero en todo caso como que afroamericana será asioamericana o ameroasiática o como le quieras llamar pero como que afroamericana ya no pueden decir negro porque está prohibido pones negro y te corrige el corrector y te pone afro pero como va a venir afro una tía de Nueva Delhi o de Bombay que no sé dónde y hay muchos negros que dicen afroamericanos yo no soy Morgan Freeman dice yo no soy africano porque soy americanos soy negro americano déjenme en paz bueno igual que en España bueno en fin adelanto eso es Federico esta compañía que tiene la garantía de GEDESCO y que nos ofrece una solución de liquidez extraordinaria si tenemos propiedades que poner en alquiler ¿por qué? pues porque podemos contar con buena parte de ese contrato en un solo pago con lo cual tenemos doble posibilidad de liquidez por un lado poner en liquidez la propiedad y por otro ese pago inmediato para satisfacer pues compromisos de pago que tengamos si somos una empresa o volver a poner en rentabilidad ese dinero bueno pues nos vamos a ir a la noticia de interés cultural casi geológico que nos trae Verónica Caso pues hoy hablamos de la nueva exposición Marisol el resplandor de un mito la Academia del Cine de Madrid rinde homenaje a la actriz con esta muestra que presenta 39 fotografías tomadas por César Lucas a lo largo de una década entre 1963 y 1973 son imágenes de reportajes de Marisol para revistas de moda portadas de discos y posados de rodajes que nunca habíamos visto hasta el 29 de julio luego ya es cuando empieza a cantar Pepa Flores y hace aquel disco Galería de Perpetuas que cada grano de voz era una llamada al vicio que maravilla que como es esa mujer en fin ejemplar en muchos sentidos bueno si no en lo político desde luego no siempre sicaria del comunismo de la ETA pero ella se ha mantenido es que se casó muy mal con Gades muy mal pero como actriz es lo último que hizo fue una miniserie que no he vuelto a poner que era Mariana Pineda que es una serie que estuvo y ya estaba extraordinaria yo la recuerdo extraordinaria y fue una de esas series exquisitas bueno la hizo Romero Alba el mismo que había hecho Robozos y las sombras oye lo borraron lo borraron absolutamente y en esa época yo lo conocía Marisol no tuve la suerte de conocerla pero si director habían preparado con Rosa Chacel la misma productora era la época Pilar Miró que es cuando abrió la mano y tal y empezó la gente a proponer cosas una la primera novela de Rosa Chacel que es Teresa que es Teresa la de Espronceda una biografía que le encargó Ortega y Gasset le encargó a Rosa Chacel a la joven Rosa Chacel para una colección de novelas y la propia Rosa que todavía vivía hizo los guiones nunca jamás le contestaron pero vamos a ver o sea es que la mejor escritora española del siglo XX tampoco ha hecho tantos guiones de televisión solo ha hecho este te hace una cosa sobre su novela y además una historia recuerdo que empezaba por un plano que eran las gotitas amarillas que dejaban los exiliados españoles románticos en Londres a la puerta del hotel entonces en la puerta en el pasillo de los españoles en el hotel estaban las gotitas amarillas de Teresa bueno solo ya con eso ya es puro cine pura imagen oye nunca se fue Pilar miró nunca nadie miró ese guión estará en algún cajón ahí en televisión espantosa y venga de hacer porquerías en fin una pausa bueno hoy hay muchas llamadas de oyentes si se las prometía Federico muy felices este gobierno hace solo unas semanas cuando devolvió Argelia a 10 ciudadanos incluido un disidente condenado a muerte entregó ilegalmente para la tortura y muerte a algo que está absolutamente prohibido por todos los tratados internacionales que ha firmado España e incluso en contra del criterio de la propia audiencia nacional bueno quizás pensaban Sánchez Marlasca Robles Álvarez que habían saldado ya las cuentas con Argelia ayer vimos que no y quizás este mensaje que nos ha llegado desde allí le debería hacer pensar también a él si de verdad como se sospecha está Marruecos detrás de este espionaje a Sánchez y a varios ministros de verdad cree que con este giro respecto al Sáhara va a calmar a Mohamed VI de verdad piensa que con esto se calman las aguas ya y no va a hacer como los separatistas y dentro de unos meses pedir algo más que hay de lo mío y con esto no es suficiente bueno pues los oyentes bueno no os he preguntado pero brevemente realmente creéis que está bajo chantaje Antonio yo no sé si es chantaje que es una posibilidad evidente tal o este hombre que solo se mueve por intereses personales por supuesto no interés general pero ni siquiera interés de gobierno de partido interés personal de él si hay algo que él entiende que después de estropear las relaciones con Marruecos su conexión con Estados Unidos que le conviene a él para la relación con Estados Unidos hacer lo que haga falta para restaurar la relación con Marruecos pensando en su futuro pero está claro que son las dos hipótesis probables una u otra o las dos entremezcladas él tiene alto interés él es consciente de lo que ha hecho y de las consecuencias que iba a tener lo que ha hecho que estamos hasta ayer con esto por tanto para eso tonto no es lo será para otras cosas y por tanto cuando lo hace y se lanza de tapadillo sin hablar con nadie sin hablar con la Casa Real sin hablar con la oposición sin hablar con su partido sin el gobierno sin hablar con el gobierno o efectivamente o hay algo que le preocupa muchísimo o hay algo que le interesa muchísimo pero en cualquier caso no tiene nada que ver con el interés general nuestro ni del gobierno la hipótesis del chantaje no es una idea conspiratoria es una idea que ellos mismos han alimentado porque así te pones a pensar primero primero la hipótesis del chantaje la ha puesto su socio de gobierno claro o sea ha sido Podemos que ha dicho que esto hemos abandonado al polisario no es la derecha fascista no ha sido tu propio socio de gobierno que te hace miedo y dice esto si no es un chantaje se le parece mucho vamos a ver luego después tienes el tema de Pegasus es decir son ellos los que dicen a nosotros nos han espiado ¿quiénes? ¿Marruecos? ni desmiento ni confirmo por lo tanto ahí está entonces y cuando él va al parlamento a desmentir todo esto deja más dudas que que certeza por lo tanto claro que hay legítimas una idea que puede ser legítima en el tema de la conspiración y déjame decirte también con el tema de Argelia porque te escuchaba hoy cuando decía lo de Franco Camón y es verdad mira que mala suerte que han tenido que el día justo que le sale lo de Bruselas y el tope del gas que ya tenían preparado el titular a cinco columnas pues viene Argelia y te corta el grifo y una plaga de la angostia y dentro de dos meses vas a pagar el gas a precio de oro es asombroso la falta de escrúpulos a la hora de tomar sus decisiones e implicarnos a todos y meternos según los berenjenales es que nosotros no nos podemos permitir estropear unas relaciones que eran cálidas con Argelia por nuestra dependencia energética tan brutal no lo podemos permitir en ningún momento y para eso están las relaciones diplomáticas y las relaciones políticas y el soborno en este momento en este momento con lo que nos está pasando y lo que nos viene es un problemón que cualquier otro presidente con una mínima responsabilidad aunque tuviera digamos motivos para hacer algo no lo haría o lo haría de otra manera y él se ha tirado por la calle del medio y hemos roto no yo aparte añadiría la situación geográfica la situación geográfica de España y la avalancha de inmigrantes que directamente te envían vía crucero como ha sucedido en Mallorca bueno es que en Mallorca ya ha sido la víspera luego ya sabían los argelinos lo que iba a decir lo que no acabo de entender y es lo que a mí me tiene un poco dándole vueltas a la cabeza desde el día de ayer es hasta qué punto España no estaba convencida de que esto podía suceder después de la intervención ayer de Sánchez porque es cierto que él acudía al Parlamento para plantear diferentes temas diferentes cuestiones pero insistió mucho en el tratado con Marruecos por el Sáhara Occidental y no sé tan seguro estaba Álvarez de que estaba atada la situación con Argelia que estaba controlado pero se dice que se enteró por la prensa o sea González Laya estropeó la relación con Marruecos Álvarez Álvarez no la estropea porque es una cosa del presidente pero es el que va a tener que pagar por eso serán cuatro en vez de tres este verano claro con el desaguisado con Argelia que tenía que pagarlo aunque no tenga nada que ver y lo de Argelia tenía que llegar podía haber sido ayer con lo que hizo pero era evidente y es un país que ha mostrado cierta responsabilidad has dicho una cosa Julián que me parece interesante una cosa no o sea puede coincidir es decir primero tiene tantas gigas que ni sé lo que he hecho y ni tiene Mohamed y luego el lobby marroquí en España es el de Felipe González mi futuro desde luego no lo voy a tener en el bloque del este ni tampoco en África y para andar por ahí como moratinos trampeando en Guinea yo yo no me lo puedo permitir presidente y tal pero en el ámbito de la OTAN de tal y cual él tiene mucho interés en Estados Unidos ahí Felipe sí le sirve y el lobby marroquí en España que es fortísimo y que son los mismos que estaban en Tinduf yo me acuerdo cuando estaba de jefe de opinión en Diario 16 tenía una foto solo y había muchos artículos de entonces sobre el Sahara y había solo una foto que está Felipe en un atril estrechito en mitad del desierto con una bandera del polisario y adoctrinciendo jamás os abandonaremos y tal yo no sé las veces que puse esa foto para ilustrar los artículos además las páginas de opinión de Diario 16 eran muy vistosas tenían que ver que ver mucho las fotos y no tenía otra entonces la foto esa salía continuamente ya no sabía que poner más corta más larga pero siempre Felipe en Tinduf eso cambió por completo y de hecho hay un momento en que llega Manuel Chávez que entra porque todo viene por el PSOE de Andalucía donde empiezan los negocios entonces un día dice Chávez llega a Rabat no a Rabat no a me parece que a Tanger estoy como en casa y pues que a lo mejor está en casa es que a lo mejor la ha comprado a lo mejor está dijo que tenía cuánto 40.000 euros después de 30 años de sueldazo sin poder gastar bueno es que Felipe tenía una casa en Marruecos que al final nos lo hizo el arquitecto Joaquín famoso pero el lobby el lobby digamos marroquí Washington de la izquierda que es muy poderoso el del partido demócrata el partido demócrata y tengo que decir que en el partido demócrata y las conexiones que puedan tener España hay mucha preocupación pero no llega a veces con la insistencia de la mala relación de Pedro Sánchez con el gobierno Biden eso ya empieza a molestar eso ya no gusta que se diga no gusta pero que ahí hay una serie de cosas y yo veo a Pedro Sánchez por ahí más que con el tema de la historia pero yo no gente que ha conocido bien a Pedro Sánchez en realidad no es una opinión sino una información y ya lo dijo había puso como ejemplo había que dijo hay que hacerlo como hay que cambiar el tiempo como lo hizo Estados Unidos como lo hizo Francia yo creo que está construyendo su plataforma y y es muy probable que sea este el precio otra de las hipótesis es que este sea el precio por un sillón en la OTAN por un sillón en el Consejo de Europa por un retiro por un retiro por una jubilación borrada en Bruselas porque el gobierno que está ligado a todos los comunistas que se han hecho con toda Iberoamérica representando ahora a la fiera o sea al ogro a Estados Unidos perfectamente compatible perfectamente les da exactamente igual bueno de hecho la carta que firmó Sánchez es una copia de la carta de Trump o sea son calcada calcada yo creo que lo pasó Marruecos en eso a la hora de copiar a la hora de copiar a los de la ultraderecha y tal ahí no tienen ningún tipo de escrúpulos no 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 les da vergüenza en fin una pausita es la mañana es radio y opiniones independientes totalmente tan independientes que vosotros estabais comentando antes de la pausa de la publicidad que este viraje del presidente del gobierno podía ir en línea con sus intereses personales bueno pues los oyentes no los oyentes consideran que detrás hay un chantaje clarísimo yo sí creo en que haya un espionaje en contra de de Pedro Sánchez que le ponga en compromiso y que por eso ha cedido lo del Sáhara que esté desgenerado del presidente del gobierno que tenemos es que le tienen espiado por todos los sitios y tiene que ser de tal manera que donde debe acabar es en la cárcel una vez que salga el presidente del gobierno Pedro Sánchez actúa así con Marruecos por el caso Pegasus o por facturas pendientes del 2004 me reafirmo en mi tesis Zapatero es el traidor el puente entre Marruecos y todo esto que está pasando Margarita Robles tu jefecito tu guay amigo Pedro Sánchez tu querido partido PSOE que la ha liado con Argelia decía Pedro Sánchez que estaba todo bien estaba todo perfecto Inaria Calviño no había ningún problema con Argelia éramos países amigos bueno super amigos nos invitábamos a los cumpleaños toma ya ayer lo que está haciendo este miserable de presidente del gobierno que tenemos se podría llamar terrorismo a nuestros derechos es una vergüenza que ahora nos enfrente también Argelia es vergonzoso el rey en esto no puede ayudar no puede mediar pregunto eh lo único que tengo claro que aparte de tener el presidente más necio creo yo después de Fernando VII que le hacía cazar a un monarca aquí hay intereses y yo ya no pienso solo lo de Pegasus lo que sí tengo muy claro que este sujeto va totalmente en contra de los intereses de España y de los españoles y que lo estamos pagando ya en el tema energético y esto va a subir hasta donde no nos imaginamos Antonio le importa cualquier le importa el gas nada le importa a los españoles nada aquí los que vamos a pagar los cascos rotos somos los ciudadanos cuando venga el invierno y veremos a ver pero le da igual él sabe que está ahí pegado a la poltrona atornillado y no le quitan ni sus socios son todos unos cobardes y así que hace lo que le dé la gana la verdad es que es muy curioso porque lo que no conozco es a uno solo que en los últimos meses hable bien de Antonio en eso hay una animidad ni Paje porque ayer fijaos las declaraciones que hizo cuando le preguntan si se va a presentar a la reelección Paje está muy inestable dice que los monaguillos no pintan nada que solamente no sé si está bien de salud pero no pinta bien es más no sé si va a ser candidato bueno es que lo que él decía lo que él decía más o menos apuntaba a mí me dicen que sí sí a ver lo que me ha llegado es que él no está bien siempre dicen lo mismo y al final se termina presentando no no hay rachas pero hay rachas y a veces lo personal también influye y está así por cierto otra comunidad donde de nuevo Partido Popular Vox ya en la última encuesta encargada por el PP estaban por delante y ojo a Raón donde otro que parece que se ha superado digamos la enfermedad el cáncer que era Lambán pero está atrapado tiene un gobierno de cuatro a cual más tonto entonces tú no puedes tener al mismo tiempo al par que está a la derecha de Gengis Khan y al mismo tiempo a Podemos que está a la izquierda de Maduro o sea y eso en que se traduce en Aragón pues en políticas disparatadas mira por ejemplo en el examen de selectividad en Aragón el análisis de texto fue una de las canciones de Rosalía bueno fíjate ni siquiera de la bordeta pero fíjate salía un titular anteayer la mitad de Aragón vive ya del dinero público eso significa que siendo Aragón básicamente Zaragón es decir una ciudad de casi 800.000 habitantes que está entre Barcelona y Madrid y entre Valencia y Bilbao es decir que es un centro perfecto perfecto para el desarrollo industrial en todos los sentidos está una hora de tren de Madrid ha sido incapaz de desarrollarse porque está la izquierda en el poder entonces que Aragón que debería ser digamos una punta de lanza del desarrollo privado porque es como si metes la comunidad de Madrid en una provincia grande porque la relación de Zaragoza es mucho mayor todavía que la de Madrid con la comunidad de Madrid bueno pues no se desatasca porque no puedes tener a los comunistas en el gobierno es que no dejan hacer nada es que hay ciertas comunidades efectivamente cuando mezclas pensionistas parados y funcionarios y son mayoría en un territorio y hay diversos sitios en España donde se ocurre eso es terrible porque de ahí es muy difícil salir no es que Asturias ese es el modelo de Asturias que se está repitiendo en muchas comunidades yo creo que Aragón tiene como una renta de 500 500 y pico de euros que te la dan por la cara prácticamente no Aragón es que Aragón es potencialmente muy rico con lo cual la depende pero al mismo tiempo el daño que hace al tejido social hombre como se entere el subsajeriano este de ahí pues te hace un roto el problema que tienes es que Zaragoza que debería ser un polo de crecimiento superior si cabe al de Madrid porque es más pequeño está muy concentrado es una sola población en fin es homogéneo porque toda la gente de Aragón en Mediasoria está un sitio ideal está una hora de Madrid o sea es que es que es casi Guadalajara y no hay manera de que se desatasque cualquiera que le resulte caro un solar en Madrid para una gran empresa la pondría en Zaragoza nada no hay manera no hay manera incluso en Barcelona ¿cuántas empresas salieron de Cataluña y se instalaron en Aragón? nadie ninguna pero Barcelona digamos a Valencia pero fueron más a Valencia pero Zaragoza sería complemento a Madrid no a alternativa no pero si es complemento como todo es complemento pero cuando tú tienes unos tíos en la política que dicen que hay que comer gusanos o sea que es que la última aportación del gobierno de Aragón es que comer gusanos en el futuro en la agenda 2030 que llevan estos rojos siniestros que comer gusanos en Aragón o sea en Teruel la patria del jamón pero vamos a ver no puede ser pues es cuando hay marcianos y volviéndolo de Paje por a raíz de lo que has dicho yo creo que cree y sabe que puede ser la fuerza más votada es indiscutible pero que se le ha puesto muy cuesta arriba entonces ahí tendrá la tentación no solo de si es candidato o no sino si Sánchez quiere mandar a la ministra y si lo atrapa y anula a Paje incorporándolo y ahí saca Paje ese es el otro rumor que quiere poner a la señora de Abenájar Abenojal no Abenájar y no es descartable que es Isabel Rodríguez que si es más tonta nace oveja pero que es flash flash bueno estaban las dos Isabel Rodríguez para Castilla La Mancha y estaba también la ministra de educación para Aragón Pilar Alegría bueno eso sería fantástico si la derecha no gana contra Piri Juerga no ganará ya jamás la evidencia y a ver que hace Paje en ese sentido si se deja seducir y acaba en el sanchismo porque de momento está fuera de esa órbita y el sanchismo va a acabar relativamente pronto queda un periodo el problema de Sánchez es que él se coloca pero el séquito no se va a colocar nada bueno por supuesto va a ser como con Mariano Mariano se largó pero dejó a todos desamparado desasistido y sin pagar en fin bueno pues nada muchas gracias por vuestra colaboración vamos a hacer una pausita tenemos noticias tiene Vanessa noticias bueno pues vamos es la mañana es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Vanessa Vallecillo a ver esas últimas últimísimas novedades bueno pues hoy en el Congreso se convalida el Real Decreto Energético el Boletín Oficial del Estado publica la entrada en vigor de la llamada excepción ibérica un mecanismo temporal de ajuste del precio del gas y está previsto que en unos minutos llegue el ministro Bolaños al hemiciclo llega tarde por una razón y es que estaba explicando toda esta cuestión en Antena 3 la importancia de aquella negociación en el Consejo Europeo del presidente del gobierno de Pedro Sánchez consiguiendo contra viento y marea que haya una excepción ibérica esto significa que baja es verdad en torno al 20% a la factura a esto hay que añadir que ya hemos bajado el 60% de los impuestos de la factura de electricidad es decir suma y sigue bajando la factura de electricidad lo que es es un seguro durante un año bueno y hay muchos matices en esta declaración porque en un principio la bajada iba a ser del 30% se ha quedado en un 20% pero todavía en la factura final lo vamos a notar aún menos y así lo ha confirmado la ministra Teresa Rivera en una entrevista en Onda Cero en la que ha explicado que este descuento no va dirigido al consumidor final porque nosotros ya los tenemos aplicados en los peajes y en la fiscalidad eso es eso es porque lo que sí teníamos bueno pues con una volatilidad enorme con un incremento de precios muy grande es la parte que está vinculada al coste de la energía es ahí donde lo vamos a notar pero en efecto no tanto o no prácticamente en los otros dos conceptos y el concepto Argelia en esto no habían pensado bueno pues en Antena 3 como están enmasculados no son para decirle pero que me cuenta usted de la excepción ibérica si con la excepción argelina nos hemos quedado sin gas precisamente sobre esa cuestión Federico la ministra se ha mostrado totalmente incrédula con que el anuncio de Argelia vaya a afectar a las relaciones comerciales sobre el gas y ha dicho que tiene máxima confianza en que esto no va a ser así porque entonces ya sería una cuestión diplomática esto es lo que ha dicho pero todo esto tiene además otra consecuencia que preocupa especialmente a policía y a la guardia civil y es el importante incremento de pateras procedentes de Argelia que han llegado a Baleares precisamente en las últimas horas concretamente más de un centenar de argelinos emisora en las islas Gabriel Torrenos buenos días buenos días los 113 inmigrantes ilegales llegados ayer en pateras a las costas de Mallorca y Cabrera quedarán en libertad en 48 horas de momento esta noche la han pasado en diferentes dependencias policiales y el puerto de Palma ya que todavía no están habilitadas unas instalaciones previstas para llegadas masivas de estas embarcaciones la información oficial es escasa por delegación de gobierno solo sabemos que hay 4 mujeres entre los 113 ocupantes de al menos 5 pateras pero no han sido ni siquiera localizadas todas las embarcaciones desde Vox aseguran que el 90% de los llegados son de nacionalidad argelina y los otros marroquís y desde este partido el único que se ha pronunciado sobre la aluvión de las últimas horas señalan que Pedro Sánchez y Francina Armengol son culpables de lo que pueda pasar indicando que los presidentes de los gobiernos de España y Valer son según Jorge Campos líder de Vox en las islas los responsables de una invasión por el efecto llamada y el peligro que supone su puesta en libertad tras el plazo establecido de 72 horas gracias Gabriel y esto intensifica además una problemática ante la que interior se niega a actuar y es esa falta de efectivos para hacer frente a toda esta cuestión bueno y que hay que deportarlos o sea que podemos deportar además de Mallorca a 10 disidentes para que los torturen y los maten y no podemos deportar a 100 delincuentes o sea se entrega a Argelia a los presos políticos y en cambio no se manda a Argelia a los que han llegado en la patera bueno y los dejan en libertad y encima en libertad imagínate como andarán sueltos por esas calles no de verdad es que esto está muy mal en fin alguna cosa más de ultimísima hora bueno casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano vamos a ver Isabel González buenos días Federico ¿qué tal? vuelven los clásicos Isabel Pantoja siempre se garantía de que de que hay que hablar de algo relacionado con dinero ¿qué ha hecho ahora? devolver el dinero ¿qué debía? 100.000 oye poco a poco ¿cómo dices tú? poco a poco y la vieja al copo pues eso la mujer ha estado en América ha trabajado oye pues a raíz de trabajar cobras dinero y eso te permite pues ir saldando esas deudas bueno aunque no lo quieras devolver Hacienda te lo tiene intervenido el clásico tapar agujeros ¿no? que se ha dicho toda la vida bueno pues parece ser lo decían ayer en el programa Rosa Quintana que a una de las personas que le prestaron dinero para construir su casa de Marbella le ha pagado 100.000 euros es una parte ¿y a la del kiosco? no es que claro se interesaron por Loli y la kiosquera y a ella todavía no le ha llegado ya lo sé que es un clásico es una anciana que le han tenido incluso que financiar la dentadura ¿cuánto la debe? 80.000 euros no probados que le dejó cuando estaba en la cárcel pero es lo que decimos siempre ¿quién firmó un pagaré en ese caso? es que estás esto de te presto un dinero nadie se entera encima hay que eres buena ayudas a tu ídola ya es que pobre mujer si yo la entiendo pero cuando hagan este tipo de acciones no pero cuando dices devuelve no no es que Hacienda te ha pillado eso y te lo coge antes de colgarlo aunque sea un papel en una servilleta pero eso tiene que constar de alguna manera hablaremos de ella hablaremos de Sakira Federico cambio de actitud ella siempre ha sido bastante hermética en redes sociales de vez en cuando nos regalaba así alguna foto de los niños alguna foto de la intimidad pero ahora sin embargo ha decidido mostrarnos por ejemplo como está siendo la rehabilitación de su padre sabes que se cayó el auténtico protagonista de esa visita a la clínica Tecnón que era un ataque de ella eso es y yo me imagino que ella estaba nerviosa porque es verdad que las fotos que ha publicado del padre el hombre pues había pegado un buen costalazo el caso es que ella le está ayudando con la rehabilitación los típicos carteles que vas pasando y él tiene que ir repitiendo palabras y claro pues vemos su casa su salón como es la portería que tiene en el campo de fútbol del jardín intimidades Federico no da casa eso es un casoplón ¿te gusta la decoración? a ver es que las vistas son tan espectaculares que no me he fijado en la decoración mucho blanco he visto pero claro es que la terraza que tiene toda cristalada que se ve que es panorámica esos suelos blancos que los pelos se ven tanto pero tiene un campo de fútbol un campo de fútbol un campo de fútbol en la casa oye es que estamos hablando de gente muy rica muy rica no sé si eran 300 millones de euros los que se le decían de ella de ella de ella solo de ella y él Jerry y Ruby ¿cuánto tendrá esa banda? pues a mí claro cuando veo este tipo de actitudes por un lado pienso a ver antes no podía publicar porque alguien le decía no publique si ahora es libre de publicar o es una campaña para decir estoy estupenda está empezando no está empezando la separación ahora voy a ser simpática y estoy fuerte eso es bien es cierto que a mí me da un poco de pena el acoso que están sufriendo sus hijos porque claro yo entiendo que la pareja genera muchísima expectación pero lleva el niño a karate ahí están los reporteros saca el niño de judo y eso reconozco que me molesta bastante y aquí siempre lo hemos denunciado es que además no se puede acosar no es algo que nos guste en fin y bueno y una noticia que me comentan de relativa última hora el 13 al final Oscar Cornejo y Adrián Madrid los consejeros delegados de la fábrica de la tele no van a estar en plaza de Castilla pero es verdad que su abogado tiene otro juicio unos minutos antes y es el que afecta al marido de Rosario Moedano, Federico sí, o sea que es una cosa por otra claro, efectivamente pues habían coincidido uno es en plaza de Castilla el otro no sé dónde y no todavía no han conseguido en la fábrica de la tele mira, podían hacer una cosa el alcalde que no hace más que tonterías podía hacer como los Rick Show eso que se están poniendo de moda que los lleve directamente al abogado de juzgado en juzgado es verdad para de sala en sala esos triciclos cubiertos por si llueve o por el sol entonces que los lleva corriendo estoy llegando está llegando que está llegando el señor abogado que llega el abogado que le da tiempo no sé esto me hace sospechar que en la primera vista hay mucha tela que cortar no, no porque creo que era las 9 de la mañana y de 9 a 12 van unas horas podrían haberlo resuelto queda visto para sentencia como ocurre en las salas judiciales oye, y tú estás siguiendo la historia esta del vídeo fantasma de Jorge Javier que ha borrado la cadena sí, lo que publicó Emperador Verde sí exacto sí, lo he seguido que Emperador Verde parece que se quedó pálido y no ha querido seguir bueno, yo entendí o bueno, entendí y luego es verdad que pregunté a los youtubers con los que tengo trato que para mí son los de confianza pregunté por ejemplo a Javi a Javi Oliveira y me dijo dice yo creo que no le han borrado la cuenta que ha sido él que por una razón u otra o porque se lo han pedido o por, bueno pues porque se ha cochinado bueno, mejor lo tratamos ahora pero nosotros sí podemos hablar de eso porque lo que me asombra es que se tome claro, como los youtubers viven de una imagen aunque sea una foto vieja pero lo importante es el argumento nosotros por suerte la historia nosotros tenemos libertad decimos lo que nos da la gana y además tenemos más de medio millón en YouTube a mí me han contado que se están enviando muchos burofaxes Federico bueno, a gente que vive de eso pero como afortunadamente no es nuestro caso pero la historia es muy de fondo porque es la madre del cordero el día en que se descubre que en vivo y en directo están dando información privilegiada de la policía que es un delito como un piano y que es una reseña policial y además de un menor antecedente psiquiátrico y policiales de José Fernando pero también está la lectura de la reseña policial de Andrés Fernández del marido de Chayo que además ahora el hombre pero lo fuerte lo fuerte es lo del niño del niño el niño menor con problemas psiquiátricos ficha policial foto de cara y de perfil o sea eso es un delito vamos que no cabe en la Unión Europea pues eso pues vamos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Los Santos Los Santos Gracias por ver el video.